Listo, cuando quieran arrancar, pueden empezar. Con una breve introducción, los métodos, definición, epidemiología, genética, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y manejo y conclusiones. Entonces, bueno, para iniciar es necesario decir que como es conocido comúnmente, el asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por la inflamación crónica de la vía aérea, periférica específicamente, está de origen multifactorial y su tratamiento dependerá según su gravedad. Por otro lado, dentro de los síntomas característicos encontramos cuatro muy importantes y fundamentales que mencionaremos más adelante, que son la tos, las sibilancias, el dolor torácico tipo presidivo y la dificultad respiratoria. Entonces, importante de estos síntomas es que se pueden manifestar con una frecuencia variable que dependerá de la severidad de la misma enfermedad y de las medidas terapéuticas implementadas como mecanismos de control de la patología. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el asma es una patología que no tiene resolución definitiva, sin embargo, con una terapia adecuada, se puede lograr el control de los síntomas de modo que no interfieran las actividades del día a día del paciente, previniendo a su vez las exacerbaciones y en caso de que estos lleguen a estar presentes, que sean, digamos, entre comillas, leves y de fácil manejo. Bueno, también debemos tener en cuenta, devolvete un momento, por favor. Generalmente, el asma, pues, se dice que es una patología que puede llegar a comprometer seriamente la calidad de vida del paciente, por lo que debe analizarse minuciosamente cada uno de esos componentes, dando especial importancia, como veremos próximamente, que se le dará una gran relevancia al abordaje diagnóstico y terapéutico. No olvidar que entidades como lo son el asma representan una gran problemática tanto clínica como a nivel socioeconómico, por lo tanto, resulta necesario ampliar su conocimiento en el diagnóstico y el manejo adecuado de lo mismo. Bueno, entonces, ahora sí, en cuanto a los métodos, pues, la búsqueda que realizamos se basó en diferentes bases de datos, tanto norteamericanas como latinoamericanas, tales como PORMED, LILAX y CIELO. Entonces, al buscar el término neuroparalasma de la plataforma norteamericana PORMED, se encontraron 340 títulos, pero al aplicar los filtros correspondientes, los hallazgos disminuyeron a 91 artículos posibles. Los filtros aplicados en esta plataforma, en esta base de datos, fueron el rango de edad con el filtro CHILD, que abarca de los 0 a los 18 años, y el filtro de rango de publicación del año 2000 al año 2021. Entonces, de los 91 artículos, se descartaron 70 por distintas razones, tales como duplicidad y el no considerarse viables para cumplir los objetivos de la revisión del día de hoy, obteniendo 21 artículos viables en total por medio de esta base de datos. Ahora, en cuanto a las bases de datos latinoamericanas, encontramos 66 posibles artículos al buscar los términos asma potencialmente fatal y asma severo en niños. A partir de eso, se descartaron 63 títulos por razones muy similares a las previamente mencionadas, además que un gran porcentaje de los resultados encontrados en estas plataformas latinoamericanas ya estaban presentes en POPMED, obteniendo 3 artículos definitivos. Entonces, en ese orden de ideas, se utilizaron 24 artículos en total como literatura base para la revisión del día de hoy. Ahora, en cuanto a las definiciones, es muy importante mencionar que no existe un consenso absoluto sobre una única definición de asma, por esto se tuvieron en cuenta diversos conceptos de referentes en el tema de la misma, para así poder englobar los aspectos fundamentales de esta enfermedad. Entonces, iniciando con las guías GINA, el asma según estas guías se define como un estadio tan avanzado de la enfermedad que requiere del escalón 4 o 5 para el control de la misma. O el asma severa según las guías GINA también se puede definir como el asma que permanece incontrolado a pesar del tratamiento adecuado. Un segundo concepto restablece las BTS-SIGN y propone que un paciente que sufre de asma severa es aquel que presenta más de 2-3 asmáticas al año o cuyos síntomas persisten con el uso de SABA más de 2 veces a la semana. Por último, las RS-ATS, de las que hablaremos próximamente, proponen que el asma severa se define como la necesidad de dosis altas de corticoides inhalados junto con un segundo controlador o el asma que permanece incontrolado a pesar del tratamiento adecuado. Bueno, entonces para hablar de la epidemiología es necesario pues que sepamos que a nivel mundial el asma tiene una alta prevalencia y entonces pues encontramos que en la literatura existente pues se afirma que la prevalencia más o menos va a ser del 5 al 10% entre niños de una edad de 5 a 12 años en Europa. Ya en el caso de Estados Unidos, entonces según el informe de la CDC, que es el Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en 2016 ellos reportaron que en niños menores de 18 años iba a haber una prevalencia más o menos del 9.6% al 10.5%. Y ya específicamente pues en el asma severa, la prevalencia global entre los adolescentes iba a ser aproximadamente del 6.9%. Y pues entre los pocos estudios que actualmente hay en la población a nivel mundial sobre el asma severa y basándose en las definiciones de la American Thoracic Society y la European Respiratory Society, que fue la que Luisa mencionó anteriormente dentro de las definiciones, pues ellos reportaron una frecuencia de asma severa que estaba comprendida en un rango más o menos del 5 al 15% del total de pacientes que padecían asma. Siguiente. Bueno, entonces, pues acá hay un programa que se llama el SARP, que es el Programa de Investigación de Asma Severo, donde ellos establecieron o bueno, concluyeron que realmente el asma severa se podía dar en cualquier rango de edad pediátrica. Y pues ellos también introducieron unas variables de importancia, una importancia de relación entre variables como el sexo, la gravedad del asma y la edad. En el sexo se vio que había una mayor prevalencia en el sexo masculino y pues la edad, como ya hablamos, pues podía suceder en cualquier rango de edad. Sin embargo, ellos encontraron que 34% ocurrían en los pacientes más jóvenes y 59% en los mayores. También, pues comparado con los adultos, los niños que padecían asma severa tenían un grupo significativamente que era mayor de osinófilos. También tenían mayor sensibilización a los alergenos y unos niveles más altos en cuanto al IGE sérico. La mayoría de pacientes pediátricos se encontró que pues respondían mejor a todas las terapias estándar. Sin embargo, pues también se evidenció una proporción significativa que tenía una enfermedad grave que era resistente a las terapias convencionales. Y ya en cuanto a la incidencia de mortalidad por asma en niños, pues se habla de que en países desarrollados, como es el caso de los países en Europa, pues la incidencia de mortalidad es de 2 por cada millón de niños al año. Mientras que puede llegar hasta 7 por cada millón de niños al año en países en vía de desarrollo, como lo es el caso de Colombia, que ya vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, entonces ya para hablar específicamente de Latinoamérica, pues hay múltiples artículos que provienen del ISAC, donde realmente vemos que hay una alta prevalencia en la región y más o menos en el grupo de edad de 6 a 7 años se estima una media de 17.3%. Y en el grupo de 13 a 14 años hay una media de 15.8% en cuanto pues a su prevalencia. Siguiente. Bueno, en Colombia, ya pues para hablar específicamente, encontramos que hay un estudio que se hizo en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, donde pues para el año 2011 existía una prevalencia total de asma en Colombia del 18.8% en niños que se encontraban entre 1 a 18 años. Y ya en un subgrupo de niños de 1 a 4 años, pues esta cifra ascendía hasta un 29%. Ahora, cuando ellos hablaban de la incidencia del asma severa, encontraron que esta pues era del 2 al 3% de los niños que padecían asma, en donde ellos entendían el asma severa como un cuadro clínico que no se lograba controlar, incluso con un tratamiento que era óptimo y que pues estaba a altas dosis, en un nivel 4 o 5 de las guías llenas. Bueno, lo otro que hay que decir es que actualmente nosotros no contamos con estadísticas actualizadas en cuanto a la prevalencia, la incidencia y las cifras de mortalidad en Colombia. Y pues algunos estudios, pocos, pero algunos han determinado que hay una mayor mortalidad en personas que son mayores de 35 años, comparados con menores de 5 años y con las personas jóvenes. Entonces, en conclusión, después de, digamos, la literatura que pudimos revisar, vimos que la mortalidad por asma en Colombia iba a ser más baja que la reportada en otros países latinoamericanos, como lo era el caso de Costa Rica, de Argentina, de Cuba, de Uruguay y de Venezuela, sin embargo, la mortalidad en Colombia sí era más alta que en Chile, por ejemplo. Ellos llegaron a la conclusión entonces que esta mortalidad pudo haber bajado en Colombia por políticas de salud pública que se habían establecido y que habían sido implementadas. Entonces, esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Bueno, lo otro que pues queríamos hablar es que algunos autores han propuesto algunos factores predictores de la gravedad del asma en niños, dentro de los que nosotros podemos incluir como una visita de emergencias u hospitalización en los últimos tres meses, un uso de corticosteroides en los últimos tres meses, que hayan tenido una neumonía o que los hayan intubado previamente, que tengan una capacidad vital forzada post broncodilatador que sea menor del 70% del predicho, que haya un pre broncodilatador BF1 que esté disminuido, que haya un nivel inferior normal al de vasófilos en sangre y unos síntomas de asma con una actividad física de rutina. También pues que sean niños no blancos, ¿a qué nos referimos con esto? Pues niños afroamericanos, también niños hispanos y que además de esto tengan más de tres desencadenantes alérgicos. ¿Listo? La enfermedad genética se tiene que tener en cuenta que el asma es una enfermedad hereditaria, pero que esta no va a seguir el patrón de herencia que conocemos que es autosómica, dominante, recesiva o ligada al X, sino que esta va a ser una enfermedad multifactorial, en la cual pues van a contribuir factores genéticos y ambientales para su posterior desarrollo. El riesgo de presentar el asma suele ser mayor si se tienen antecedentes familiares de atopía, de asma o de afectación a una edad más temprana, pues por que se comparten genes entre unos familiares y otros. Y a diferencia de los trastornos asociados a alteraciones de un solo gen, el fenotipo del asma es variable ya que este no se expresa de forma lineal y muy variable porque su grado de expresión y también afectación depende también de qué tan afectados se vienen los familiares al momento de presentar la enfermedad. Y esto hace que se dificulte la proyección del estado de la enfermedad para un genotipo determinado. Pues en la tabla que se ve ahí, eso muestra la probabilidad de padecer la enfermedad dependiendo ya el grado de consanguinidad que se tenga. Pues si se ve ahí, el riesgo es mayor cuando se presenten los padres, que cuando es uno es del 25%, cuando son los dos es del 50%, y pues en los gemelos monocigóticos es la probabilidad más alta del 75%, porque mientras más cercano es el grado de consanguinidad, pues más similares van a ser los genes que compartan y por eso la afectación va a ser mayor. Y antes de hablar de los genes relacionados con el asma, potencialmente fatal, es importante que se conozcan algunas variantes genéticas que se asocian con la susceptibilidad al asma. Una de ellas es la alteración del gen del complejo mayor de histocompatibilidad, ubicada en el cromosoma C, brazo corto, región 2, banda 1, que este se va a asociar con el asma de inicio en la niñez. También alteraciones en el gen de la región RAT50 de la interleucina 13, que se ubica en el cromosoma 5, brazo largo, región 3, banda 1, el cual también es un proyecto de susceptibilidad al asma y progresión relacionada con la función pulmonar, en la cual se ha demostrado que la función pulmonar se basa desde las vías de los linfocitos TH1 y TH2. Cuando hay alteraciones en los genes de la vía de los linfocitos TH1, esto va a influir sobre la gravedad de la enfermedad, y la TH2 para la susceptibilidad médica, pues para su desarrollo, por eso es muy importante saber la diferencia entre estos dos, para así realizar un enfoque adecuado que nos permita comprender mejor la fisiopatología. También otra alteración es la del gen HHIP, que también se va a relacionar con la función pulmonar, en la cual alteraciones en este se relacionan con niveles más bajos de BEP1, y una mayor gravedad de la enfermedad. Y también hay variaciones en el gen del receptor de la interleucina 6, que también se relaciona con aumento de la susceptibilidad al asma y modificación de la función pulmonar. Y ya en lo que respecta a los genes que tienen relación directa con el asma potencialmente fatal, se tiene el ADAM33, que se ubica en el cromosoma 20, este es lo que va a codificar la proteína 33 del complejo de cintiogina metaloproteinasa, este se expresa en las células del músculo lisobronquial y los fibroblastos, y este va a ser un gen que al generarse su alteración, va a acelerar el proceso de remodelado de la vía aérea y la progresión de la enfermedad de formas más graves. Otro gen implicante también es el gen ORMDL3, que se ubica en el cromosoma 17. Este se asocia con asma de inicio en la niñez, y también una sobreexpresión de este mismo hace que se tengan niveles elevados de IgE, que va a generar una respuesta inflamatoria aumentada, y así mismo va a acelerar el proceso de remodelado de la vía aérea. También está el gen de la glutina 33, que se ubica en el cromosoma 9, que también se relaciona con asma severa, porque al haber alteraciones en este gen, hace que haya aumento del grosor de la membrana basal, que se pone de manifiesto en los pacientes asmáticos que son resistentes al tratamiento. También está la alteración del gen del factor de crecimiento tumoral B, que se ubica en el cromosoma 9. Este es un gen profibrótico que tiene directa relación con el remodelado de la vía aérea, porque alteraciones en este gen, hace que se aumente la fibrosis subepitelial, que se remodela el músculo liso, en el caso de los microvasculares con la posterior disminución del BF1. También la alteración del gen CHI3L1 o YKL40, que este gen de lo que se va a encargar es de secretar la quitinasa, que se va a encargar de degradar la quitina, que es una glicoproteína que hace parte de los alergenos que desencadenan la respuesta inflamatoria en el asma. Alteraciones en este gen hace que no se pueda realizar su función, que es de degradar la quitina, perdiendo así el efecto protector que este genera, que es disminuir la gravedad del asma, y también disminuir la probabilidad de que haya remodelado de la vía aérea. Ya en lo que respecta a la fisiopatología del asma, lo primero que hay que saber es que el asma severa es una enfermedad en la cual cuyos mecanismos hasta ahora no se han podido diluciar por completo, por lo cual hacen falta estudios complementarios para poder entender mejor la enfermedad y con ello su tratamiento. Y por eso el asma clásicamente implica, y ya clásicamente el asma implica una inflamación heterogénea, tanto celular como innata, alérgica y no alérgica, remodelación periodonquial, que más que ser una consecuencia de la inflamación, son procesos que se llevan a cabo paralelamente y que se pueden evidenciar en niños incluso antes de manifestar la enfermedad por medio de exámenes diagnósticos. También se va a presentar edema de la mucosa, hipersecreción de mucos, y como ya lo mencionamos, también hay factores genéticos, entre ellos el gen de la interleucina 13, la interleucina 6 y la antre 33, además de los factores ambientales que nos ayudan a que haya un desarrollo más rápido de la enfermedad. Y esta remodelación incluye procesos de degradación y remodelación de la membrana extracelular, alta presencia de fibroblastos, aumento de las glándulas mucosas, neovascularización y hipertrofia muscular lisa, asociada a un fuerte componente de hiperplasia que se ve en el asma severo. Y todo esto va a conllevar a una pérdida del retroceso elástico o compliance con un engrosamiento posterior de distribución irregular de la pared bronquial, áreas de obstrucción y aumento de la resistencia al flujo aéreo con atrapamiento de aire, que asociada con el componente de hiperreactividad, exagerado en el asma severa, producción de obstrucción variable, taponamiento, aumento del trabajo respiratorio y limitación del flujo aéreo. En esta imagen que se ve aquí, se pueden ver todos los componentes que conforman el asma, asociada a características propias del asma severo, como lo son la disminución de la percepción de la disminución presente en nuestro grupo de pacientes que vamos a hablar más adelante, y la heterogeneidad ventilatoria, que es la manifestación de la disfunción de la vida aérea pequeña, que puede producir un desbalance en la relación ventilación-perfusión y que puede conllevar a hipoxemia. Esto asocia una tendencia al cielo prematuro de la vida aérea, conlleva a lo que es la esencia del asma severo. Y a mayor recurrencia de exacerbaciones, una baja respuesta o nula a la terapia, pérdida acelerada de la función pulmonar y necesidad de ventilación mecánica con aumento de eventos potencialmente fatales. En la gráfica que se ve a continuación, se representa la función pulmonar medida por el B1 como valor absoluto y la respuesta a un agente broncoconstrictor, en este caso la histamina. Entonces se puede ver que en el paciente no asmático, cuya función pulmonar va a ser normal, a la mixta de la histamina hace una curva y luego llega una meseta. En el paciente que es asmático leve, a la mixta de la histamina se evidencia además de una función pulmonar basal disminuida, que tiene una curva más alta y luego llega una meseta. Y a diferencia de los anteriores, en el paciente con asma severa, se debe tener, se tiene una función pulmonar basal aún más disminuida, se tiene una curva más pronunciada que no puede alcanzar una meseta en rangos seguros de osificación de medicamento. Con respecto a la fisiología pulmonar de los pacientes con asma severa, se tiene un B1 más disminuido, que es el marcador más importante de la función pulmonar. Además se va a evidenciar una capacidad vital forzada más baja producto del atrapamiento de aire y por consiguiente va a haber un aumento del volumen residual y la capacidad pulmonar total va a estar más alta de lo normal. Además de esto, la relación B1-CBF es muy variable, ya que depende tanto del grado de compromiso de la función pulmonar como el grado de atrapamiento de aire. Y también ya se han propuesto dos subgrupos de pacientes en los cuales se sugiere que hay una diferencia en su fisiopatología, como se ve en el subgrupo 1, que representa el 80 al 85% de todos los pacientes con asma severa. Estos pacientes tienen una historia larga de atrapa y mal controlada con historia de insuficiencia respiratoria. También los autores refieren que en este grupo la mayoría de muertes es potencialmente prevenible. Este subgrupo de pacientes es el que tiene una percepción disminuida de la isnea asociada a un mayor componente de hiperreactividad bronquial. Y en el examen patológico se evidencian excesos taponamientos mucosos e inflamación de predominio eosinofílico. En el subgrupo 2 representa la minoría de pacientes que son 25%. Generalmente son mujeres jóvenes con una historia de atropia importante pero con asma leve o incluso sin la misma. Y estos pacientes tienen una aparición repentina de broncoespalma y progresan rápidamente a parocardia. Y en el examen patológico se encuentran la alpintia sin mucos y con inflamación ya de predominio pero neutrómico. Para hablar entonces de la clínica pues debemos tener en cuenta que el asma pues como se define pues es altamente heterogéneo y por ende entonces va a tener diferentes fenotipos clínicos dentro de los cuales pues encontramos el asma de comienzo precoz el asma que tiene un componente alérgico el asma con una limitación fija al flujo aéreo el asma cortico resistente y pues también tenemos la obesidad. Hay unos digamos que teniendo en cuenta que dentro de ellos los que más se relacionan con la mayor severidad pues va a ser el asma con limitación fija al flujo aéreo y el asma cortico resistente. Debemos tener clara toda la sintomatología general del asma que va a cursar con una opresión torácica tos que es uno de los principales síntomas sibilancias que pues va a estar presente en toda esta patología pero también podemos encontrar en otras completamente diferentes entonces es algo que debemos tener en cuenta es que a medida que se va agudizando pues la patología vamos a presentar una dificultad respiratoria más severa y que esta pues a su vez va a estar marcada. Entonces cuando el cuadro clínico se va agudizando podemos observar que todas estas personas van a comenzar a hacer uso de los músculos accesorios a tener una habla entrecortada van a tener taquipnea diaforesis congestión nasal cianosis también van a tener opresión en el pecho y van a presentar también un aumento de todo este trabajo respiratorio todo esto entonces los va a conducir a presentar ciertos episodios de ansiedad en algunos casos y esta sintomatología que podemos observar pues en esta diapositiva va a ser característica de una persona que su cuadro clínico de asma comenzó en un proceso muchísimo más agudo y que además está pues presentando exacerbaciones. También debemos tener en cuenta que en el asma severa un paciente puede presentar un pobre control de los síntomas como ya lo hemos venido mencionando con unas exacerbaciones que son frecuentes que son severas y que se van a resolver con un tratamiento adecuado y de una forma espontánea. Entonces cuando presentamos todas estas exacerbaciones graves pues las podemos explicar porque va a haber una mayor limitación a este flujo aéreo donde vamos a encontrar pues fenómenos de remodelación bronquial que se van a asociar a su vez pues a cambios estructurales crónicos en la pared bronquial. Estos pues van a estar sucedidos por cambios inflamatorios que van a producir entonces una mayor pérdida en la función pulmonar en la reversibilidad de la obstrucción y pues asimismo van a llevar entonces a un fallo en toda la terapéutica que nosotros estemos tratando de implementar en este paciente. Hay algunas ocasiones durante la exacerbación de todos estos pacientes donde ellos podrían llegar a presentar por ejemplo somnolencia obnubilación algún tipo de insuficiencia respiratoria o incluso un paro cardiopulmonar entonces es cuando debemos tener mucho cuidado sobre todo con todas estas manifestaciones que aunque pueden llegar a ser menos frecuentes pues pueden en definitiva llegar a comprometer la vida del niño entonces por ende es que debemos realizar un diagnóstico y un manejo oportuno y también de una manera muy responsable. Ya en cuanto pues al examen físico van a haber unos hallazgos que sugieren un deterioro o que estamos frente a una exacerbación como por ejemplo en la auscultación pulmonar cuando hay la presencia de un tóraxil en debido a que todo este flujo de aire como ya lo hemos mencionado pues va a estar limitado entonces este signo nos va a indicar una mayor severidad clínica y en las exacerbaciones o crisis también podemos llegar a encontrar entonces sibilancias que van a ser de un predominio expiratorio debido a toda esta compresión dinámica de las vías respiratorias pero también podrían llegar a ser bifásicas y generalmente van a ser simétricas entonces también digamos que podríamos llegar a tener una distribución asimétrica y si la tenemos es primordial que nosotros alertemos al médico de la presencia por ejemplo de una telectasia de un tórax o de un cuerpo extraño bueno entonces con respecto al diagnóstico las estadísticas nos van a mostrar que un gran porcentaje de los niños que van a llegar a los servicios de urgencias en un estado de crisis ni siquiera han sido diagnosticados previamente ya con la patología de asma por esto es fundamental que el médico sea capaz de identificar tanto los factores de riesgo como las manifestaciones clínicas que nos van a sugerir la presencia de esta enfermedad y pues esto lo hacemos con el fin de evitar estas observaciones que pueden prevenirse con un diagnóstico precoz por lo cual las GINAS proponen seguir una serie de pasos para realizar escalonadamente el diagnóstico de asma severa entonces lo que debemos preguntar primero es si los síntomas de mi paciente son compatibles con las manifestaciones del asma teniendo en cuenta las características de los síntomas respiratorios como su presentación sus desencadenantes su evolución y sus atenuantes donde entre los atenuantes debemos incluir el uso de terapia farmacológica y como es la respuesta al broncodilatador también tenemos que indagar por los signos y los síntomas concomitantes característicos de la enfermedad entonces como cuáles vamos a tener entonces disnea dolor torácico tipo pregivo cuando digamos el paciente tiene dificultad para articular las palabras y entre otros después también tener en cuenta que los antecedentes patológicos familiares porque esto nos va a cobrar una relevancia al estar vinculados a alteraciones de la vía respiratoria o a un componente de atopía entonces pues en la búsqueda por predecirse un paciente si el antepadecerá asma hemos desarrollado se han utilizado ciertas herramientas como el índice predictor de asma de Castro Rodríguez que este se aplica en menores de 3 años en lactantes imprescolares que pues este consiste en criterios menores y mayores y pues en conjunto nos van a otorgar un 77% de probabilidad de padecer asma ya las manifestaciones clínicas también se pueden añadir pruebas diagnósticas como la radiografía de tórax que esto nos va a ayudar a descartar anomalías de la vía aérea o del carparínquima pulmonar y también hacer estudios complementarios que esto nos puede ayudar a descartar diagnósticos diferenciales como la fibrodisquística o cuerpos extraños la espirometría importante saber que es el gol estándar para el diagnóstico de asma pero en niños más pequeños algunos no van a seguir al pie de la letra de las instrucciones y por lo cual no se va a poder llevar a cabo la prueba la definición espirométrica del asma es una relación BF1-CDF menor al 0.85 con el 12% de reversidad al BF1 posbroncodilatador bueno también tenemos que recordar que estamos haciendo un diagnóstico escalonado pues por lo cual junto con las pruebas diagnósticas que le tenemos que hacer y tenemos que haber descartado otras entidades para confirmar el diagnóstico de asma entonces es importante saber que existen factores que pueden exacerbar la enfermedad y desencadenar una crisis por lo cual debemos intentar corregirlos ¿cuáles van a ser estos factores? una técnica inhalatoria inadecuada una adherencia no óptima al tratamiento con morbilidades tales como obesidad reflujo gastroesupágico una reinoxitis crónica infecciones factores modificables donde vamos a tener cuando hay una exposición al humo de tabaco o alergenos depresión ansiedad el uso excesivo de fármacos aliviadores y polimorfismo del gen interlecina trácea por otro lado también saber que existen criterios que son útiles para predecir el curso de la enfermedad y qué tan severa puede llegar a ser por lo tanto en pacientes que cumplan estos criterios requerirán de un control y un manejo más riguroso de esta enfermedad entonces cuáles vamos a tener aquí entonces digamos que el paciente digamos presente frecuentes visitas a urgencias en el último año antecedentes de intubación soporte ventilatorio o un ingreso a UCI para un manejo de una crisis asmática el uso de corticoites orales que haya sido reciente la necesidad de usar medicamentos de rescate frecuente una dificultad para acceder al servicio de salud o que haya presencia de comorbilidades problemas psiquiátricos o alergia alimentaria o antecedentes de complicaciones tales como ateletasias neumotoras inmunidas o el escaso no uso de medicamentos controladores sin aslados entonces importante tener en cuenta si después de 3 a 6 meses de un diagnóstico y un manejo terapéutico que es adecuado además de haber retirado los factores exacerbantes y sigue todavía habiendo persistencia de los síntomas se habrá realizado el diagnóstico pues escalonado de que es una es más chévere pero importante resaltar que hay ciertos casos en el que el asma puede votar como una crisis que requiere un manejo específico incluso sin haber pasado por todos los pasos mencionados anteriormente por lo que pues tenemos que vamos a establecer criterios que van a definir el estadio más avanzado de la enfermedad entonces ¿cuáles van a ser esos criterios? entonces asma agudo severo que entonces va a ser una crisis de asma la cual no va a responder a repetidas dosis de bronco dilatador por lo cual va a necesitar un manejo intrahospitalario el asma severa que va a ser el asma aguda severa antes mencionada y que haya tenido que ingresar a UCI porque haya tenido un empoderamiento de la clínica porque hay falta de mejoría de los síntomas y pues hay necesidad de intensificar el tratamiento el asma potencialmente fatal ya va a ser el asma severa con insuficiencia respiratoria progresiva con fatiga y con alteración de la conciencia que va a requerir una intubación endotracial y ventilación mecánica bueno entonces para hablar del tratamiento generalmente debemos tener en cuenta que los pacientes con asma que pueden llegar a progresar a un asma potencialmente fatal ingresarán a la unidad de codos intensivos pediátricos debido a una respuesta inadecuada al manejo típico en el servicio de urgencias así como aquellos con síntomas persistentes y exacerbaciones frecuentes a pesar de la técnica de inhalación adecuada y el buen cumplimiento del tratamiento de las guías GINA 2020 entonces teniendo en cuenta esto será muy importante hacer énfasis en la educación del paciente y en la modificación de su estilo de vida con la optimización del uso adecuado de inhaladores la eliminación de los factores predisponentes el manejo completo de las comorbilidades que esto ya lo mencionamos previamente y de ser necesario la rehabilitación pulmonar ahora respecto a la terapia farmacológica disponible para los casos de asma severa y difícil control se hará énfasis en la terapia antimonoglobulina E antiinterleucina 5 antiinterleucina 4 y 13 y en los macrólitos entonces iniciando con la terapia antimonoglobulina E encontramos el homalizumab el homalizumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 es humanizado recombinante y se administra en pacientes con asma alérgica crónica con al menos una prueba cutánea positiva y un nivel elevado de inmunoglobulina E en suero entonces su uso tiene como resultado una reducción de hasta el 50% del número de exacerbaciones graves y mejoran el control del asma y reduce la necesidad de corte esteroides entonces es muy importante mencionar que en algunos pagines la dosis diaria promedio de premisolona cae desde el 15 desde el 15.5 miligramos a incluso 5.8 miligramos como pueden ver es una cuidada muy importante esto después de un año de tratamiento la vía de administración de este fármaco es por vía subcutánea se administra cada 2 a 4 semanas y se debe tener en cuenta que en niños las pautas planteadas para las melgave de la European Respiratory Society y la ATS sugieren que si un paciente no responde dentro de los primeros 4 meses digamos que posteriores al inicio del tratamiento es muy poco probable que tenga una respuesta posterior adecuada ahora en cuanto a la terapia antiinterleucina 5 encontramos el mepolizumab también es un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa uniéndose a la interleucina 5 circulante evitando su unión a los receptores de interleucina 5 presentes en la superficie de los eosinófilos inhibiendo así la acción de estos últimos este mepolizumab está aprobado por la FDA en niños mayores de 12 años para el tratamiento del asma eosinofílica las dos utilizadas son de 100 miligramos administrados por vía subcutánea cada 4 semanas y en cuanto a las estadísticas tenemos que los estudios realizados en pacientes mayores de 12 años que presentan exacerbaciones frecuentes y una evidencia de inflamación eosinofílica el tratamiento con este tratamiento el tratamiento con esta terapia durante 32 semanas resultó en el volumen en un aumento del B1 que es el volumen inspiratorio forzado el primer segundo desde el principio reducción en las exacerbaciones que requirieron de hospitalizaciones así como mejor en los síntomas del asma como tal sin embargo aunque este fármaco parece tener efectos favorables en adolescentes y adultos no se ha estudiado específicamente en escolares con asma grave por lo tanto no se recomienda su uso específicamente entonces el reslizumab es otro anticorpo monoclonal humanizado este va también contra la interleucina 5 y comparte su mecanismo de acción con el fármaco anteriormente mencionado que es el mepolizumab actualmente este fármaco está aprobado para pacientes mayores de 18 años con asma grave con un recuento de osinófilos de 400 células por mililitro y debemos tener en cuenta que en cuanto a la dosis la dosis es recomendada de aplicarse de 3 miligramos perdón 3 miligramos kilogramos una vez cada 4 semanas administrada por infusión entrepainoso entonces que mostraron los estudios que las observaciones de asma fueron menos significativas clínicamente así mismo como se evidenció también una mejoría en la calidad de vida de los pacientes en comparación con el grupo placebo de este estudio entonces adicionalmente en otro estudio de participantes que cumplían con los criterios de ATS y la ARS para el diagnóstico de asma grave el tratamiento con reslizumab se asoció con una reducción del 60% en el riesgo de tener más de una exacerbación sin embargo se observó que el efecto sobre el volumen inspiratorio por sábado en el primer segundo no cruzó el umbral de la mínima diferencia clínicamente importante en cuanto al ventralizumab este también es un anticorbo monoclonal sin embargo usted está encargado de inhibir ya más que todo el receptor alfa de la interleucina 5 que se va a expresar en la superficie de los eosinófilos como ya he mencionado previamente y en los vasófilos ahora lo que dice la evidencia es que el ventralizumab mejoró significativamente las tasas de exacerbación y los síntomas del asma en adolescentes de 12 a 18 años y en adultos de los 18 a los 75 años con un asma grave que no estaba controlada en tratamiento ya con corticoides inhalados y la dosis altas que es el step 4 de la enfermedad bueno el manejo de la enfermedad y tenemos en cuenta que la calidad de vida relacionada con la salud también mejoró significativamente en estos pacientes la dosis recomendada de este fármaco es de 30 miligramos administrados una vez cada 4 semanas durante las primeras 3 dosis y posterior a esto se administra una vez cada 8 semanas mediante inyección de la enfermedad para continuar encontramos la terapia antiinterleuquina 4 de interleuquina 13 esta es del dofiluma este es un anticorpo monoclonal humanizado que va dirigido contra la subunidad alfa del receptor interleuquina 4 entonces debemos tener en cuenta que la entidad de la FDA aprobó el dofiluma como un tratamiento de mantenimiento complementario en pacientes asmáticos mayores de 12 años con un fenotipo de predominio eosinofílico y con asma dependiente de corticoides orales entonces un estudio muy importante que incluye pacientes menores de 2 años de edad mostró que como resultado una reducción de 47% en la tasa de exacerbaciones en los pacientes que recibieron este tratamiento activamente este grupo que recibió este fármaco mejoró la puntuación de los síntomas después de 2 semanas de tratamiento y también se observó un aumento promedio en el BF1 que es también lo que se quería llegar a lograr la dosis recomendada es de 400 a 600 miligramos como dosis inicial seguida de 200 a 300 miligramos administrados en semanas alternas bueno entonces en cuanto a los macróleos es muy importante mencionar que debido a sus efectos en monomoduladores el uso en el asma se ha discutido durante años sin embargo lo que dice la evidencia actualmente es que en comparación con el placebo la terapia con macróleos sí reduce el riesgo de exacerbación de asma sin embargo no se han determinado los beneficios y la seguridad de su uso para el asma después de un año entonces no hay evidencia de que el tratamiento muestra alguna reducción de las exacerbaciones y sus hospitalizaciones graves además el efecto sobre el control del asma y la calidad de vida no alcanza el umbral de la mínima diferente que es justamente importante mencionada previamente entonces pues como conclusión de los macróleos no se recomienda su uso de rutina debido a la alta tasa de resistencia que pueden inducir bueno entonces con respecto al manejo de asma potencialmente fatal se requiere una monitorización continua tanto de la frecuencia cardíaca de la frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio de la oximetría de pulso las mediciones no invasivas de la presión arterial y dependiendo de la gravedad del paciente y la necesidad de hacerla de manera invasiva por medio de catéteres arteriales también tenemos que recordar que pues en la colocación de catéteres venosos debemos hacerse en todos los pacientes también debemos administrar oxígenos líquidos endovenosos también importante el esquema de crisis estipulado por las guías GINAS para el manejo inicial de estos pacientes bueno entonces a continuación vamos a hacer mención de algunas terapias que deben o no considerarse en el abordaje de un paciente con asma potencialmente fatal entonces tenemos el sulfato de magnesio que a pesar de que actualmente pues no se recomienda su uso de rutina de las exacerbaciones de asma cuando se administra una infusión única de 2 gramos durante 20 minutos reduce la necesidad de hospitalización en pacientes que no responden a la terapia inicial y cursan por hipoxemia persistente en cuanto a la evidencia está respaldada pues su uso en el tratamiento de personas con asma aguda grave se debe tener en cuenta que deben ser monitorizados cuidadosamente porque pueden tener efectos adversos durante su infusión entonces dentro de esto vamos a tener hipotensión náusea rubor puede ocurrir toxicidad graves arritmiadas cardíacas debilidad muscular arreflex y depresión respiratoria pero pues en condiciones controladas y el uso de dosis adecuadas para ser segura que es 50 miligramos kilogramos cada 8 horas en vuelo en dosis utilizadas en nuestro medio bueno según las metilxantinas esta no se en utilizar en el tratamiento de las exacerbaciones del asma porque su efic su escasa eficacia y seguridad dado que el rango terapéutico por ejemplo de la amonofilina es muy estrecho el helios pues por su baja desidia esta mezcla de helio y oxígeno reduce el número de reinos y facilita el flujo de gas laminar en las vías respiratorias de esta manera vamos a disminuir el trabajo respiratorio en situaciones asociadas con alta resistencia de las vías respiratorias el helios está bien establecido en niños con obstrucción de las vías respiratorias estratorásicas pero pues en asma es menos claro y aunque está descrito que puede mejorar la deposición pulmonar de fármacos en aerosol como el salbutamol las recomendaciones actuales para los casos no responden a la terapia estándar son considerados primero a la disponibilidad ya en la ventilación invasiva es débil y no se ofrece ninguna recomendación o sea se han notado que hay efectos benéficos en donde se encuentra que el BIPAP tiene un desencadenante broncodilatador pues porque este va a permitir que los músculos de la expiración que se encuentran fatigados descansen y se compensen así la autopresión positiva mediante el reclutamiento de los alveolos colapsados que por consiguiente pues van a lograr una mayor capacidad pulmonar bueno listo entonces en cuanto a la ventilación mecánica pues sus indicaciones absolutas son claras incluyen pues alteración del estado de conciencia pues cuando hay un agotamiento severo o el paro cardiopulmonar y cuando hay una técnica la técnica pues adecuada para la intubación suele ser la laringoscopia directa tras la inducción de una anestesia rápida la inducción podría lograrse eficazmente pues ya sea con propofol o con tiopental pero pues se requiere un ajuste cuidadoso de la dosis pues por un posible compromiso hemodinámico también digamos muchos doctores han defendido que la ketamina con sus propiedades simpaticomimentes y broncodilatadores como el agente de inducción de lección puede ser apropiado su mantenimiento también digamos el midazolam que se usa comúnmente para proporcionar pues esta sedación y pues así de esta manera mitigar las reacciones de emergencia y ya pues finalizando la parte del tratamiento para vamos a hablar de ECMO o mejor conocido como oxigenación por membrana por membrana estacorpórea esta membrana se usa pues para proporcionar soporte hemodinámico e intercambio de gases por vía arterial mientras que la venosa es utilizada para suministrar el gas solo por intercambio y a su vez existen beneficios hemodinámicos colaterales como va a ser el mejor retorno venoso y que una y una función ventricular derecha y pues ya se debe considerar el uso de la oxigenación por membrana estacorpórea cuando el deterioro clínico continúa entonces por ejemplo digamos en el pH que sea de 7 a 7.1 que la que la presión sea de 90 a 100 que la presión arterial de 2 sea menor de 100 la presión de plata de plata mayor a 30 inestabilidad hemodinámica a pesar de fluidos y soporte vasopresor y el paro cardíaco inminente listo ya para concluir pues las conclusiones que acabamos del artículo fue que existe una limitada información referente a la potencialmente fatal esto se ve a la escasa literatura disponible acerca de la misma partiendo de la cantidad de estudios realizados y también existe una gran dificultad para acceder a ellos lo que dificulta la obtención de datos totalmente vericos y actualizados y actualmente en Colombia no hay estadísticas actualizadas en cuanto a prevalencia incidencia y cifras de mortalidad del asma severa pero sin embargo a pesar de esto algunos de los que se pudieron encontrar concluyeron que existía una mayor mortalidad en personas mayores de 35 años comparados con menores de 5 años y jóvenes que a su vez en Colombia y a su vez que en Colombia hay una menor mortalidad respecto a otros países latinoamericanos también que el asma es una enfermedad con una alta prevalencia que al menos rápidamente diagnostica conduce al mal control de la enfermedad y un aumento en el riesgo de las exacerbaciones llevando a estadios más severos de la misma y también diversos genes como el ADAM33 o RMDL3 como lo mencioné anteriormente se relacionaban con la progresión del asma por las más severas por su efecto en la remodelación de la vía aérea y ya las manifestaciones clínicas que se presentan en el asma severo y potencialmente fatal se asocian a mayores exacerbaciones limitación del flujo aéreo y disminución de la función pulmonar también en el asma severa se ven involucrados múltiples y complejas interacciones algunas propias que son del huésped como lo son los aspectos genéticos la inflamación heterogénea la hiperactividad bronquial la depresión de la función pulmonar la remodelación de la vía aérea siendo este último el componente fisiopatológico más relevante el asma severa y todos estos producen cambios en la estructura y mecánica cardiopulmonar que se articulan para producir la esencia de la enfermedad y los pacientes con asma potencialmente fatal requieren de una abordaje rápido y eficaz acompañado de una adecuada monitorización en quienes incluso deben considerarse enfoques menos comunes como el soporte vital extracorpón gracias